Cuando recordamos la época del colegio, algunos con más satisfacción que otros, estoy segura, se nos vienen a la cabeza algunos nombres que han quedado grabados en nuestra memoria desde la etapa escolar. Julio C. Tello, por ejemplo. ¿Qué peruano no se acuerda del nombre Julio C. Tello? Tello fue el padre de la arqueología peruana y fue un hombre sumamente activo. Creó museos, descubrió culturas y transformó la idea que los peruanos tenían sobre el pasado. Es más, nuestra identidad basada en la riqueza del legado preincaico es sin duda gran trabajo de Julio C. Tello. Estoy en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, en Pueblo Libre, al que venimos a menudo. Este museo fue creado por Julio C. Tello en 1945. Desde aquí, les doy la bienvenida a este programa sobre su vida. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú.